Pues el agua es un derecho porque es un recurso vital, todos sabemos que sin el agua pues no hay vida. Por el derecho a un bien público. El Estado ha querido privatizarnos estos acueductos, yo creo que ha querido vendernos a unas multinacionales para comercializar el agua. Por la protección de los recursos naturales. De aquí a 20 años el que no cuide una finca con agua no sabe lo que tiene. El agua, derecho fundamental, en sentido contrario. Sábados 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.